Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos al último vídeo de los ancianos Los dragones ancianos que estamos cazando antes de enfrentarnos al Xeno Pues lo he dicho, aquí vamos a hablar con la maestra de la tercera flota Para acceder a el último de ellos, el Baal Vamos a ver que va aquí, contra el Baal Hasak vamos Y lo he dicho, aquí nos cuenta un poquito de todo lo que sabe Creo que ahora me va a hacer ir a posta a hablar con... Vale Vale Vale, ahora tengo que hablar, tengo que buscar rastros en el baile de artefacto No, tengo que hablar con el ecólogo jefe Así que ahora me va a mandar sí o sí a Astera Me voy a ir a Astera Voy a hablar con el ecólogo jefe Vamos a ir al mercadillo para hablar con él Y de aquí ya podremos emprender camino a la misión Que bueno, lo he dicho, cuando salga la cinemática con el dragón anciano Ya se unirán mis tres compañeros Que en este caso vengo acompañado de Rostec, de Clay y de Calamar Así que lo he dicho Vamos a esperar a que cargue Y vamos a darle duro Además este lo vamos a hacer más difícil todavía Porque vamos a jugar cuatro players Que eso ya sabéis que el daño del monstruo aumenta bastante Y la vida también Así que va a ser yo creo que un desafío Bastante, bastante top Vale, pues ya estamos aquí Lo he dicho, a hablar con el ecólogo jefe Que nos dirá que ya tenemos el rastro Y ya nos tocará volver creo a hablar con la Con la comandante de la tercera flota Vamos a ver Vale Valhassac Vale Vale Pues nada Lo he dicho Me vuelvo a hablar otra vez con la maestra de la tercera flota Para poder salir de expedición Vamos de nuevo allí A la base de investigación Allá vamos Y lo he dicho Otra vez para allá Ahora Esto me pasa por haberme puesto yo a hacer las huellas Como un loco antes de siquiera aceptar las misiones Vale Vale Venimos por aquí Hablamos de nuevo con ella Lo he dicho Valhassac Vale Vale Vale, pues ya tenemos la misión en este caso Así que lo he dicho Vamos a venir a encargada Y vamos a lanzar hacia... Y vamos a ir hacia allí Venimos aquí Encargos Valhassac Valhassac Empezar Empezar Allá vamos Pues lo he dicho Ahora ya sabéis Como en todos los dragones Como tengo que tragarme la cinemática Pues lo que voy a hacer es Ir hacia el lugar donde salte Y ahí ya Esperaré a mis compañeros Para que se unan a la caza Y podamos acabar con este poderoso enemigo El Valhassac Bueno Ya veis que aquí está todo listo Así que lo he dicho Lo primero que voy a hacer es comer Para no tener que volver luego al campamento Pagaremos con dinero Menú especial de chat Ahí vamos A tope Vale, vamos a ir por aquí Vale, vamos a ir por aquí Y... 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 vale aquí debería salirme el vídeo ya aquí, concretamente porque no me sale el vídeo ah no, tengo que ir más para el fondo ya sabéis que es el nido aquí solo se puede entrar en esta misión y bueno, vamos a ver que hay dentro del nido yo opto por una bonita cinemática que va ahí, ahí va la cinemática estad atentos para unirnos y lo dicho, vamos a ver que aparece aquí este bicho no sé exactamente como es es otro de los que no conozco mucho el Valhassar vaya, esto es un bicho muerto algo pasa con los monstruos de aquí están como envenenados me están rodeando pedazo de cinemática y ahí está el bichaco de turno y bueno, así lo vemos al vídeo y bueno, así lo vemos al vídeo bicho muerto el balhassar que bonito que es el dragón de vuestros del juego madre mía que grotesco que grotesco eso sí la saliva se la han currado de 10 vale, ya pueden aquí venir mis compañeros así que lo primero que voy a hacer es buscar un momento la salida de por aquí para esperar a que ellos se conecten y así podamos jugar así que lo dicho cuando estén todos reanudamos el vídeo bueno, pues lo dicho ya estamos los cuatro Nye, Rostec y Calamar así que voy a coger esta pila de huesos y ahora sí que sí nos ponemos ya a el tema cargarnos a ese balhassar vale, hueso escogido muy bonito hueso recio y hueso escogido pues nada vamos a por ello va bueno va afloramiento minero que no cuesta nada picar antes de enfrentar al bicho vale sol y trevita en el inicio venid, venid venid conmigo yo os llevo está no, está en su guarida lo que vosotros queráis si queréis poner las trampas yo lo acepto si no vamos y le reventamos los huesos porque vamos está chulísimo eh, el bicho voy a hacer que le dé el toque de gracia ahí estamos he fallado toma ya me ha dejado mal ahí estamos y ahora sí ahora sí atrás que grita algo que pega el bramío dice me ha pegado me ha pegado una flecha in the face ese tío es malo ah, que lleva las antigritas ahora que se note aquí la dificultad lo he dicho porque este bicho sí que es poderoso mato a los que va sacando los mato os los puedo quitar sin problemas yo me encargo por eso tío yo no os preocupéis que yo quito los liches para que nos molesten a mí controlo, controlo de esquiva no sé cómo con el harto de repente ahora me he hecho un maestro de esquivar tío realmente el truco para acabar con este monstruo es darle por la espalda ¿no? o sea pillar una posición defensiva porque todo lo que veo casi todos los ataques son la boca o zarpazos para adelante ah, puedo deletear el madre mía qué montadita que le estamos dando es como barjas a la chufre ok bueno mientras la afina voy a hacer yo el objetivo arriba y en la sala ¿alguna pieza que queréis que a punto para destruirle a cola o algo? cabeza ¿no? vale cierto ahí va ah, claro aquí nos va quitando vida el mierda ¿no? no no ¡Suscríbete! Mola mucho el chaco este. ¿Y este suele salir del nido o se suele quedar por aquí? ¡Oh yeah! Ahora sí, ahora sí. Muy buena. Voy a petarle el nitro. Vale, se pira. ¿Y eso qué es? Vale. Va el hashtag, huellas viejas. Voy a pillar todo el rastro que pueda. Vale, fruta carmesí. ¡Eh! No, digo yo que los giros estos son los pesados. Están muertos. Vale, fruta carmesí. Ahí estamos, fruta carmesí. Ahí estamos con la fruta carmesí. ¿Qué estáis? ¿En el pasillo o en el balcasa? ¡Madre mía! ¡Ostras! Zona peligrosa, ¿eh? Se ha metido... No, se ha metido en una zona de la chumbeta. Lo que mueve mucho la cabeza este, ¿eh? Jeje. Es cuello largo. Bueno, bueno, ya sabemos quién es amigo de Gorgasias. Esa es buena, la Gorgasias. ¡Nos vemos! ¡Buenos ver. ¡Buenos ver. Cuatro. ¿Qué pasa con el vapor ese que suelta? Mete daño, ¿no? Va, vale Ya, ya, digo Voy a intentar evitarlo Me parece que se mueve, ¿no? No, no se mueve Yo no sé, pero me he convertido en maestro de las esquivas, ¿eh? Vale, vale Muy buena Ahí, a reventarle Me ha hecho gracia que los pollos han chocado contra él Pelos Se me ha puesto el bicho delante Qué bonito Muy buena ¿Me pira? Pues nada Yo sé de uno que la pilla no va a tirar de rapiño Ya que han venido aquí Y aquí en este malanteán la hay para pescar ¡Ay, espera! Que esto hacía daño Círculo cuando pican Vamos a pillar aquí el... El afragamento minero Y a ver ¿Para dónde se ha ido? ¿Para dónde se ha ido el pavo? Que le pillamos, va A ver Vale, vale Ah, bueno, ya me lo he indicado No, no Madre mía Que me desea, ¿eh? Me desea, me desea No Me ha enganchado de una, tío Ah, ya me ha enganchado de una, tío pero deja de pescar deja de pescar y ven a ayudar que aquí hemos muerto me han enganchado con la de esto y me han envenenado y me ha reventado entero todo sabes por qué porque no me había equipado ni el man voy a poner el manto de vitalidad por lo menos para no ir tan vendido me ha reventado y están pescando no le vamos a reventar nada aquí hay material de Valhazak aquí hay material de Valhazak con esto y yo donde estoy yo hay material de Valhazak ya le he disparado yo tranquilo madre mía fallas chaval este tío fallas ya están rojitos eh como has dicho como has dicho espera eso de quién era vale es que me ha recordado un poco a la canción de Joaquín puto amo si vamos a por barriles vamos a por barriles y lo vamos a reventar un poquito esa boca bueno yo digo que voy a por barriles pero voy a ser el traidor del equipo que vaya a pescar por venganza estoy en en el sitio que has pescado antes con Gly creo si mientras ellas cogen mientras ellos cogen los megabarriles vamos a intentar pescar mira 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 aquí hay pescados dorados puede haber un pez fósil vamos a intentarlo no 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 quiero disparar si ahora hay cuatro peces vale 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 pues espérate porque ah tío habían cuatro he fallado tío es que no no he notado la vibración del mando tío ahora a ver he pillado un pez dorado simplemente y ahora siguen habiendo no como antes que habían desaparecido vamos a tirarlo a ver si otro pez dorado el pez fósil es uno largo es uno larguito el fósil se acaba de ir creo que tengo aquí uno que va corriendo pero no sé si ya ah pero que ya estáis ahí espera espera que voy que voy que voy que yo estaba pescando tío era por ver si pescaba el pez fósil lo enseñaba en el vídeo pero ya volveré aquí donde por cierto donde estaba es donde se pesca el pez fósil vale que es uno de los tropez del juego y ahí vemos vemos como mis compañeros nos esperan le clavan la bomba mejor lo que queda es que antes de que yo llegue le han petado la bomba en la cara no no ahí están ya 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 estamos ya estamos ya estamos reventadle reventadle disparo yo disparo yo y para eso vale el arco para reventar la bomba de mis amigos wow se está muriendo ya el pobre está por la de antes amigo ya ya pero no podrá contra mi arco chaval ya sabemos al jazakuno yo espero eso no me mola vamos a igualarlo ahí va que voy sin el manto espérate que locura me he dado cuenta de suerte me ha acabado el manto y ni madre mía puedo morir todo morir fácil se mueve mucho ¿eh? ahora ¿es que porque queda poco? no 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 brames voy a quitar voy a quitar a los pequeños con esto antes de que se absorba la vida claro se está usando para absorber la vida ya se los he quitado ya se los he quitado ahí está debe estar en las últimas no 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 Watch out Madre mía Qué ganas tengo del seno, tío ¡Oh! ¿Seguro? Tío, es que creo que me lo he cargado yo con la flecha última, tío Porque ha sabido el pek Me ha hecho bastante gracia A ver quién lo ha matado, si tú o yo ¿Qué dices? ¿Estaba conmigo ya? Hala y coraza de momento yo No habrá suerte Y escama, nada Y el último, escama Y con esto tenemos acabados con los tres dragones ancianos La gema Lo más difícil que te puede dar es la gema Y bueno, vamos a ver ¿Quién sale en la screen final? Perdón, perdón Y mi flecha Mira mi flecha, tío Mira mi flecha ¿No la ves? ¿La ves? Es ese puntito de ahí de muerte, ¿sabes? No, o sea ¿No ves mi personaje como soltando el arco ahí en plan de Lo he matado yo? ¿O tú qué ves de screen? Y bueno, escama fallecida Vamos a hacer un Garra Ala Coraza Gran recomendación Hueso de dragón anciano Sangre de dragón anciano Esos nombres molan No sé por qué Vamos a tasar Joya de bloqueo Y antiveneno Vale, antídoto Vale Y 3.000 por culpa de mi desmayo de Feilur Y el tamaño del Valhazak estaba bien, supongo Añadida nueva secuencia de galería ¿Ok? Francotirador de la Slinga, chaval Laika boss Madre mía Madre mía 105 que ha recolectado Nice, ¿sabes? Madre mía Normal Se pone a pescar en vez de pegarse contra el Val Ah, mío Vale, vale Aquí tenemos de nuevo, lo dicho Un poco de avance en la historia Aquí está la encargada Y aquí tenemos a nuestro gran mentor El almirante ¿Tengo que rastrear el jefe o voy directamente contra él? Vale 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 Vale, o sea, nos están dando ya una última misión Que supongo que sea la misión del Xeno Y aquí está el comandante Diciéndonos que impresionante Que somos unos cracks Lo típico, ya lo sabéis Lo somos Somos los cazadores de arco Aquí la verdad que tengo que agradecer de nuevo a mis compañeros De esta última batida Aquí a Calamar A Rostek y a Gly Que se lo han currado un montón Y lo dicho Vamos a ver ahora qué más pasa Pásame eso en un audio Y lo meto en el vídeo Rostek Pásamelo en un audio Entendido Vale Vale Oye colega ¿Seguro que quieres hacer esa misión para el almirante? Vale Lo dicho Pues ahora Es el momento de despedirnos este vídeo Hasta el próximo vídeo Ya lo sabéis En el próximo vídeo Terminamos el juego Vamos a por el boss Final del juego Y lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Podéis aporrear el botón de like Podéis suscribiros Si aún no estáis suscritos Para formar parte de esta gran familia Y en comentarios Cualquier pregunta Cualquier duda Estaré engastado de responderla Lo dicho Soy Joss Herrero Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!